... Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie hubiera podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan, bajo un microscopio, los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían, incluso, la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada a esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. De forma alarmante, un amanecer de un día oscuro, una serie de objetos cayeron en nuestro planeta. Y de su interior, brotaron unos sombrecillos verdes portando unas máquinas destelliantes colgando del cuello. Cuando de repente, cogiendo esos mecanismos, comenzaron a soltar flashes a diestro y a siniestro. Aquellos seres de uno u otro mundo venían a fotografiarnos. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de quién nos esté escuchando. Una vez más, estamos aquí, en nuestro podcast y programa radiofónico de Planeta Fotográfico. Y con unos invitados de excepción, ahora iréis viendo quién nos estéis contemplando desde la plataforma de YouTube. Aunque, como sabéis, también se emitirá desde otro tipo de plataformas como iVox, Spotify y alguna que otra más que se mencionará luego más tarde. Bueno, como os decía, tengo aquí a mi derecha a Roberto Alcaraz, que es el responsable de formación de Casanova Foto. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Nosotros encantados de tenerte. Junto a Roberto está mi compi de aventuras, José Sanabria. ¿Qué tal, José? Pues muy bien, aquí estamos. Un nuevo año y otro programa más. También nos ven en Facebook, que estaba yo ahora trasteando el móvil. Es muy importante que tenemos bastante audiencia por ahí también. La cantidad de gente que nos va siguiendo. Y después, junto a José, está Jesús Manuel Mutané, que además es un amigo mío de hace un montón de años. Casi 30. Casi 30 años. Eso nos hace muy jóvenes. Yo diría que más. Yo diría que más. Era una apreciación ventajosa para nosotros. Te has quedado corto porque yo creo que te conocí, que tú tenías 16 o 17 años. Sí, correcto. Entonces, hace más de 30, seguro. Pero no vamos a decir nada. Bueno, el caso es que tú eres productor audiovisual, director de cine. Y hicimos mucha radio juntos. Hicimos mucha radio juntos. Además, en Flash F.M. Sí. Y en Bienvenido Mr. Chip en la COPE. Ah, sí, sí, sí. Y es verdad. Y en no sé cuántos años más. Y tú se encadené de decirlo una vez. Lo de la COPE, no quiero decirlo mucho. Bueno, pero es igual. Es un hecho. Y es verdad que comenzamos. Todos hemos tenido un pasado. Bueno, lo cierto es que también eres integrante de Barcelona Photographers, que tiene web, barcelonafotographers.com y te vamos a dejar para la segunda parte del programa donde nos vas a hablar de un documental estupendo que estás haciendo y que queríamos dar a conocer desde el punto de vista cinematográfico. Pero bueno, que también queremos hablar contigo del tema este de la fotografía. Estupendo. Gracias. Y si os parece, sin más dilación, vamos a entrevistar aquí a Roberto, que queremos que nos hable de Casa Nova Foto. Y yo tengo por aquí, Roberto, que tú me has pasado un... Bueno, una serie de textos donde podíamos comentar si acaso la historia de Casa Nova Foto para dar a conocer a quienes nos estén contemplando pues un poquito qué es Casa Nova Foto. Si quieres, tú mismo, empezó la cosa en el año 1972 con Paco Casanova. ¿Qué es lo que sucedió allí? Pues Paco ya venía del negocio fotográfico y abrió la primera tienda que se llamó Foto Casanova, se llamó entonces. Y había cinco empleados. Y, bueno, yo creo que gracias a la compra-venta y a este carisma que tenía Paco también, ¿no? Que, bueno, él mismo hacía créditos, dejaba material, aplazaba, o sea, lo negociaba todo él sin necesidad de intermediarios ni bancos, pues se hizo bastante conocida la tienda. En poco tiempo. Y ampliamos al local que ha sido más famoso de Pelay, que ahora hay la Casa de Jamones, vaya. El Museo de Jamones. Y, bueno, la empresa fue creciendo y ahora ya estamos en Ronda Universidad, con Tienda en Madrid, con todo centralizado en la misma tienda de Ronda, porque hubo un Casa Nova profesional, un Casa Nova colección y la tienda de Pelay, que era más para todos los públicos. Y ahora ya estamos en la Ronda con todo, bueno, ya estamos desde 2004. una tienda una tienda enorme. Grande. Una tienda grande, grande. Bueno, yo tengo... ¿Cuántos? 600, creo que son. Y varias plantas, ¿no? Dos plantas. Dos plantas. Sí, 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 sí. Donde se da, o imparte formación, que es un tema que luego queremos hablar contigo, ¿no? Tengo por aquí que el negocio fue creciendo hacia el año 1985, ya se trasladó a otro local, el número 15 de la misma calle Pelayo, fue ya finalmente hacia el año 2012 cuando se cerró, ¿no? Sí. Este local de la calle Pelayo. Estuvimos durante varios años, hoy durante tres estuvimos coexistiendo para que la gente se fuese acostumbrando a la nueva dirección. Dime, dime. Una pregunta, antes de que pase. En la calle Pelayo fue donde empezó, ¿no? Sí. Y había aquello de revelado rápido y tal, era tienda de fotos de toda la vida en los 80. También se hacía, sí, sí. Es que yo iba a Casanova Fotos en el 87 con un namotillo a llevar a revelar los carretes del fotógrafo que me enseñó en su día que hacían las bodas. Entonces iba allí, dejaba los carretes, me iba a tomar un cafetito, luego los recogía, me los llevaba al convite y a 300 pesetillas la foto la vendíamos. O sea que yo había estado en Casanovas en sus inicios. Cuando se hacían aquellas fotos en las bodas donde siempre te pillaban comiendo. Exactamente, que tenías que hacerlas bien porque si no, no las vendías, como no las podías borrar luego ni editar. Ahora se hace el típico reportaje aquel que es el reportaje gráfico que es muy bonito pero en aquel entonces eran aquellas fotos de a dos que te tiraban con la pareja correspondiente y además ahí siempre comiendo. Bueno, como ha variado la cosa la verdad. Casanova Profesional, lo has mencionado. Sí. ¿Qué es Casanova Profesional o qué fue? Bueno, sigue existiendo Casanova Profesional. De hecho, en el departamento comercial hay unos comerciales que son los pro, que es, bueno, es gente que lleva grandes cuentas, que te pueden asesorar a la hora de montar un estudio, a la hora de hacer gestión de color, bueno, en plan serio, vaya, para personas o para grandes marcas. Ahí hay clientes, bueno, importantes. es la sección de la empresa que lleva estas cuentas, que son los que están en la planta sótano. Y ahí está pues la iluminación, el formato medio, el vídeo, todo esto está englobado dentro de Casanova Profesional. Y en su momento tuvo un local propio en la calle Tallers, que fue el momento del cambio del analógico al digital y bueno, se hacían una especie de road trips por toda la península, enseñando a la gente a hacer impresión, enseñando a la gente a gestionar el color, a calibrar monitores, a, bueno, en su momento tuvo un peso muy importante, lo que pasa que ahora ya como todo es digital, pues bueno, ya un poco ha ido perdiendo. Pero sí que era importante saber calibrar monitores para que a la hora de imprimir salieran los resultados que uno no quería. Lo sigue siendo. Sí, sí, de esto entendemos mucho Jesús y yo porque Jesús y yo estuvimos trabajando en varios medios de comunicación, de papel, y soltábamos constantemente o hacíamos todo tipo de pruebas para que el resultado luego de las portadas se pareciera a lo que realmente estábamos viendo. Correcto, lo que pasa es que a nivel digital también hay que hacerlas al final. Sí, sí, sí. Porque el resultado al final puede ser tan dispar como entonces. Sí, sí, nos vendieron la moto de que con esto de los TFTs no era necesario. Totalmente falso. Fake news total. Fake news. Bueno, Casanova Madrid. ¿Qué es Casanova Madrid cuando apareció? La tienda de Madrid apareció, pues ahora sí me vas a pillar con las fechas, pero no sé. 2004 tengo yo por ahí. Y sí que es una tienda que cuando se montó, se montó exclusivamente con vocación profesional. se vendía solamente equipos de iluminación, formato medio, gran formato. Y ahora poco a poco sí que ha ido abriendo el abanico de público que busca. Y bueno, ahora se hace de todo en Casanova Madrid. Y aparte está al lado de una escuela muy importante a nivel nacional que es Efti. Bueno, tiene vida. O sea que los madrileños ya desde hace un buen tiempo también pueden disfrutar de vuestros servicios. Lo hacen, lo hacen. Porque aquí Casanova es muy conocido en Barcelona. Creo que es de las más conocidas. Yo creo que todo el mundo sabe dónde se encuentra. Y Casanova Madrid, pues me imagino que también, no sé, no vivimos allí. No sé cuánto se puede conocer, ¿no? No es tan grande como la de Barcelona, pero sí que tiene un nombre. Igualmente, ya antes de ir a Madrid yo creo que la la marca Casanova ya se conocía. de hecho, yo soy de la provincia de Alicante y era cliente de Casanova muchísimo antes de pensar que podía trabajar en Casanova. Vaya, desde muy joven. Casanova Colección. Me gustaría hablar de ello. Apertura en el año 1997. ¿Qué es Casanova Colección? Casanova Colección es un proyecto que ha quedado parado. Ahora estamos intentando iniciarlo otra vez. Sí que probablemente se iniciará con más peso online y es esto de la cantidad de material que vamos comprando, que era una de las grandes aficiones de Paco y que sigue manteniéndose. tenemos un grueso importante de cámaras coleccionables en perfecto estado y ahora hay una persona que dedica sus ocho horas al día, o sea, cuarenta horas a la semana a catalogar, tasar, comprobar que funcionan. Tenemos una persona experta que está haciendo todo este inventario y sacando todo este material y estamos desarrollando una página web específica para el material de colección. Qué interesante. Son estas vitrinas que cuando entras dentro están en exposición? Esto es lo de segunda mano. Ah, esto es lo de segunda mano. lo que todavía se está o que se vende habitualmente, que segunda mano tiene un peso importante en nuestra facturación y el material de colección ahí puedes encontrar desde, yo qué sé, desde cámaras de madera hasta leitas de las primeras que hubo, o sea, de hecho, ahí se montan exposiciones. Ahora, cuando hicieron en Fotocolector la exposición de Soul Leiter, pues nos pidieron cuál era la cámara que él utilizaba y teníamos tres unidades, les pudimos ceder, bueno, sí, sí, hay cosas interesantes. Un día tendríamos que llevarte a un sitio que se encuentra aquí en el borde de Barcelona que se llama Lomografi, no sé si se van a estar. Sí, los conozco. Bueno, pues tienen una colección muy importante de cámaras antiguas aquí al Vintage. En el Revelate hemos coincidido en más de una ocasión, en más de una edición y sí, traen cosas interesantes. Le he dicho a Ramón que a ver si el próximo mes de febrero puede estar ahí. Y así lo entrevistamos. Bueno, el caso es que tengo por aquí anotado que el equipo en estos momentos más de 50 personas, probablemente más, ¿no? De 50. Sí, ahora rondamos los 60. Y que ofrecéis todo tipo de servicios, servicios técnicos propio, alquiler, seguros. Sí. interesante esto del seguro de las cámaras. Sí. Hay un... Ofrecemos un seguro con varias modalidades, pero vaya, la idea básica es que es un todo riesgo, que con un solo pago, con una sola cuota, cubre tres años del material que hayas querido asegurar y entonces las modalidades son si es nacional o si va a ser... Bueno, nacional no, sería para la Comunidad Europea o para afuera de la Comunidad Europea. Son las dos variables que hay. Fíjate, hay que notar que a ti te robaron en cierta ocasión la cámara, José. Por eso tengo seguro ahora. ¿Qué te pasó? Hasta que no te roban. A ver, yo creo que hay dos tipos de fotógrafos de los que trabajan fuera de su estudio. Uno, a los que nos han robado y dos, a los que les van a robar. Sí. Porque es que no se escapa, vamos, no se escapa nadie. Yo cuando lo puse, a mí también, ostras, a mí ya, hasta para ir al lavabo con la mochila puesta. Pero a ti fue en un hotel, ¿no? Sí, en un hotel de cinco estrellas y todo lo que tú quieras. Dejaste ahí la cámara en la sala. Y un tío trajeado que parecía un asistente al evento y tal y se fue con la mochila a cuestas. No, perdona, ¿era un asistente? No, perdón. Sí, era un asistente no invitado, sí, sí. Bueno, apunte, salen las cámaras de seguridad el tío con la mochila vanguard detrás, que nadie sabe que una mochila vanguard si no eres fotógrafo es de fotografía y no pega con un tío con traje, pero bueno. sí. Y nunca más es un problema. Qué barbaridad. Ahora no, ahora tengo esto, también tengo un seguro parecido, pagué y cuando la compré todo lo nuevo y tres años. Interesantísimo de disponer de un seguro un día tenemos que hablar de este tema. Es que se te cae trabajando, se te descuelga el mosquetón del tal y pegas un ostión en el suelo, te cargas un objetivo, todo lo cubre, todo está muy bien, está muy bien. Da mucha paz. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Otra cosa que me gusta mucho de Casanova Fotos es cuando vos hacéis estos préstamos de material. Yo sé, mira, aquí tenemos al fondo a José Ruiz y en muchas ocasiones él me ha comentado, bueno, es que vas allí, hablas, entienden, muy importante, entienden de lo que están hablando, que en muchas tiendas lo único que quieren es vender, mientras vosotros tenéis un bagaje estupendísimo de gente que conoce realmente lo que es la fotografía, incluso te prestan, tengo entendido objetivos, más de un fotógrafo que dice, no, a mí me lo han prestado los de Casanova Fotos. Yo, caray. Ahora mismo, bueno, hay acuerdos con casi todas las marcas y con la marca que no hay acuerdo pues lo pone Casanova, pero sí que forma parte de la filosofía de la empresa, que puedas probar el material, que lo puedas testear y que lo compres cuando estés a gusto. El famoso try and buy. Sí, bueno, ahí esto sería la nomenclatura de Profoto, Try and buy, De alguna forma. Así me liaron a mí. Me dejaron una maleta con, ¿eh? Nico me dejó una maleta con 6.000 euros y ya está, ya la liamos. Ya está. Esta cosa no la puedo probar. No, pero hay objetivos, pues no sé, si vas a comprar un grantero objetivo que es un desembolso importante, pues bueno, si tú lo puedes llevar un fin de semana, probarlo, ver qué realmente lo que necesitas, compararlo con otro, pues está muy bien. Hay un apartado de importante dentro de lo que es la empresa, que es la formación. Además, tú eres responsable de la formación de Casa Nueva Foto, ¿no? Por lo que veo, hay alrededor de unos 60 cursos anuales. Hay un canal en estos momentos en YouTube y además un blog donde se prueba todo tipo de material de referencia, ¿no? Sí, sí, vamos, o sea, hay desde pruebas que realizamos nosotros mismos o colaboraciones, por ejemplo, pues con Germán Pierre, con, ahora estoy también con, ahora no sé el nombre, con Social Arte, que es Arturo, también con Fotolari, pues hoy están haciendo sus pruebas y luego pruebas del propio personal. Me encanta el canal de Fotolari. Sí, muy divertido. Muy divertido, ya he hablado con ellos también para que me digan un día aquí al programa, la verdad. pues yo he visto inclusive masterclass estupendísimas en vuestro canal. Sí, o sea, esto de cuando hacemos uno de los aportes de contenido más grande y más valido que hay es cuando hacemos nuestra semana grande, por decirlo de alguna forma, que es la Photo Week, que se hace en noviembre, y ahí hacemos cuatro charlas al día, seis días a la semana, perdón, cuatro charlas al día, seis días a la semana, todas gratuitas y se trae, bueno, pues gente muy potente desde diferentes ámbitos de la fotografía, entonces se habla de fotografía de moda, de fotografía documental, de lo que haya, de vídeo, este año hemos hecho uno de podcasting también, y todo esto se cuelga en abierto, se cuelga en streaming, de hecho, por el mismo tiempo. Qué bueno, qué bueno, oye, una cosilla, ahora te vamos a robar una idea, porque como nosotros formamos parte de una asociación fotográfica, se llama asociación fotográfica Planeta Insólito, y vamos impartiendo cursos, ahora te robamos una idea buena, ¿cuáles son los cursos que realmente triunfan? Mira, ahora mismo, así estadísticamente funciona muy bien uno que empieza mañana, curiosamente, que lo hace una colaboradora que tenemos que se llama Marta Bretó, que es de producción audiovisual, es como de introducción al vídeo, y lo que tiene este original es que se hace durante seis semanas, un día a la semana, y cada asistente presenta su proyecto, pues yo quiero hacer un canal de entrevistas, yo quiero hacer un canal de cocina, la cuestión es que cuando acaba el taller, cada uno ya tiene muy bien perfilado hacia dónde debe ir el proyecto, este es uno que funciona muy bien, luego los de siempre, el básico de fotografía de tres días es un curso que funciona muy bien, Lightroom funciona muy bien. Mira, yo te voy a aportar entonces a que haya sinergia, ¿no? Cuando yo empecé impartiendo cursos de fotografía hace diez años, que todavía se siguen impartiendo a través de Atrápalo y todas estas plataformas de venta, ¿no? de cursos y una vez al mes o así, pues dentro de lo que es la asociación, yo doy el curso correspondiente, lo que es la fotografía básica Reflex, pues todo el mundo la quería, pero ¿sabes cuál es el curso que está triunfando últimamente? ¿Cuál es? El curso de fotografía con smartphone. Sí, sí, sí. Bueno, aquello lo tengo a reventar cada vez que se abre. Este año hemos tenido una charla y ha funcionado muy bien. Muchísimo, es una cosa que me ha sorprendido la cantidad de gente que quiere hacer ahora fotos con el teléfono móvil. Y que se pueden hacer grandísimas fotos con el teléfono móvil. Hay cuentas en Instagram que se te quedaba. Sí, sí, sí. Tuvimos aquí a Robisa y nos trajo los Lume Cube, que por cierto los he estado probando en estos momentos. José, oye, ¿cómo funcionan, José? Muy bien, muy bien. Sí. Ya tengo un vídeo montado y unas fotitos y tal y el making of y todo ya listo para... Los Lume Cube son que también los tenemos todos a la venta, estos flashes que se sincronizan por Bluetooth externos y son una maravilla, ¿eh? Sí, en estos está bueno el que ha sacado ahora en plan más lujoso, ¿no? Profoto, que también es... Ah, sí, Profoto acaba de sacar otros. Ya hay las marcas ya, bueno, que ya era lógico que lo fuesen haciendo que se van fijando en el auge de la telefonía móvil. Es que... Ajá. Bueno, y si somos objetivos pues igual... Ah, y te vemos una foto en el making of todo en pequeñito con maquetitas en lugar de modelos de grandes proporciones. Es que a lo mejor nueve de cada diez fotos de las que se toman se toman con el móvil. Sí, sí, sí. Yo es que lo llevo encima. Antes ibas con la cámara a cualquier lado pero claro, ¿cómo vas a ir con la cámara por ahí? Sí, sí. Si llevas el teléfono móvil pues haces las fotos con el teléfono móvil. ¿Cuál es la mejor cámara? Pues la que siempre llevas encima. Yo siempre lo digo en los cursos. La mejor cámara es la que tienes. La que llevas en el bolsillo. En su día una Sony pequeñita aquellas con la tapita deslizante que eran así de grandes tamaño con tarjeta de crédito un poco más gorda. Sí. Eso era la mejor cámara porque te cabía siempre en el bolsillo. Siempre tenías una mano para hacerle algo. Ahora llevas el móvil que ya empiezan a ser a hacer cosas serias los teléfonos. Sí, la verdad es que sí. Las focales largas, ¿no? Parece un poco la limitación de momento. De momento, de momento. Os voy a decir una cosa. Tú que eres de Apple. Apple acaba de presentar una patente por el cual ya en próximos en el iPhone 12 o por ahí o 14 van a roscar lentes ya. Sí, sí, sí. Con objetivos intercambiables. Sí, sí, con objetivos intercambiables. Y ya dices, ostras, esto son palabras mayores. Hago leído que tendrás un par fijos como ahora, pues el gran angular y el equivalente al 50 o lo que sea y luego pues una que será adaptable ya una rosquita y de hecho ya en la industria auxiliar no se duerme ya hay cosas que la piensa y tal. Ahora con estos de doble cámara es un coñazo porque no encaja bien pero yo tengo alguno por ahí. Pero no, aquello debe ya una óptica buena y en la hecha con buen cristal enroscable un móvil ya. Y la hecha que tiene tantos acuerdos imagínate que se vayan roscando objetivos de la hecha tiene que ser una auténtica maravilla. Se sacó una línea lo que pasa es que claro está limitada a ciertos modelos de teléfono y ahora que han cambiado el diseño de las cámaras pues se va quedando. Pero tú fíjate el nuevo iPhone que lleva ya o sea que ya no engloba todas las cámaras dentro de un cristal has visto que lleva el 11 lleva tres cámaras redondas ahí viene que habrá una cuarta donde podrá meterle una rosquita ya verás por eso van separadas. Esto en el mercado de la fotografía va a cambiar mucho y en el del vídeo también hay pequeñas partes del documental que he estado grabando en Siria y en Turquía en las que no he tenido más remedio que utilizar el móvil y luego cuando estás editando te das cuenta de que si son primeros planos y demás la calidad de imagen aguanta y de sonido incluso tienes una aplicación utilizada por varios directores de cine Filmic Pro y aquello es una auténtica maravilla no no es fantástico si 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 bueno si os parece hablamos tú y yo a micrófono cerrado hace unos días sobre una serie de colaboraciones y proyectos que me gustaría comentarlos contigo de la fundación Setva aquí tengo un titular de la sombra a la luz y que nos puedes mencionar al respecto esta parte de colaboraciones a mi es de bueno de lo que me toca hacer en mi trabajo que yo soy el responsable de formación y me encargo de este tipo de colaboraciones pues es la parte más gratificante y un poco las líneas generales de colaboración suelen ser pues si puede ser que sean actividades que tengan que ver con la fotografía que tengan un impacto social y que supongan un retorno hacia las ciudades en donde nosotros estamos trabajando en cierta forma que la empresa tenga ese retorno hacia la ciudad entonces el proyecto de Setva la verdad es que es un proyecto que es muy potente y cuentan con fotógrafos pues el año pasado era la fotógrafa que apadrinaba era Sandra Balseis este año es Marta Fábregas y entonces es un curso de fotografía la actividad dura un año que se imparte a mujeres que han sido víctimas de maltrato para ir creando un entorno de mentoría y de crecimiento personal alrededor de ellas y la verdad es que es una actividad que bueno es fantástica en esta colaboración contamos con el soporte de Olimpus y este año crece que de hecho tengo que ir creo que es la semana que viene y será también a mujeres que han sido víctimas de maltrato pero que están en la cárcel están en Cambrián impartiremos un curso en Cambrián sí sí la verdad es que es un proyecto que o sea estás trabajando y dices yo quiero hacer esto vale mucho la pena la verdad es que estas cosas son las que hace que uno se bueno que tenga esa que se sintonice con la vida sí 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 tengo por aquí anotado más cosas de esos proyectos punto de referencia o punto de referencia memoria grupal a través de la fotografía para jóvenes en última fase de tutela esto es el el concepto es más o menos similar o sea en cuanto a que es un proyecto durante un año lo que hace Casanova aquí es también conseguirles las cámaras con las que se va a desarrollar el curso y aparte yo imparto dos dos cursos con los chicos pues para que tengan soltura con la cámara entonces no sé si sabéis que los niños tutelados cuando llegan a los 18 años pues los organismos públicos ya dejan la tutela claro ya son adultos sí pero ahí es donde empiezan los problemas claro sí sí porque al final bueno son personas que vienen de unas familias muy desestructuradas una realidad que poco acogedora muy duro y también o sea es un proyecto que genera pues ese entorno de confianza que estas personas bueno necesitan para seguir desarrollándose y adaptarse a la sociedad claro y a través de la fotografía también bueno o sea la verdad es que cuando ves el trabajo que realizan pues salen expresiones expresiones o sea hay realmente hay fotos que son muy muy potentes y hay chavales con una mirada que sorprende sorprende mucho es un proyecto muy bonito de hecho este proyecto el año pasado se le dio el premio al mejor proyecto cívico aquí en la ciudad de Barcelona al proyecto de punto de referencia sí sí vale mucho la pena si lo podéis mirar en la web y se quedaron vale mucho la pena por favor lo miraremos no sabía que tú también te dedicabas a la fotografía aparte de ser de porque a veces suele suceder que el responsable de formación no es fotógrafo como tal sí no no sí sí me gusta hacer fotos de procuro cada día por lo menos hacer una ¿de qué cámara dispones tú? yo ahora mismo con la que más estoy trabajando es con trabajo con una Panasonic G9 una cámara de 4 tercios lo que nadie hubiera dicho José porque aquí todo el mundo es canonista sonista niconista tengo tengo más tengo más cámaras pero ahora mismo estoy metido en un proyecto personal que necesito mucho mucho las las focales súper largas trabajo a veces con 800 milímetros y bueno es un equipo que me da la estabilización que necesito es ligero o sea me caben tres objetivos y la cámara en una bolsa bandolera que lo puedo llevar siempre encima y realmente bueno es una cámara muy muy eficiente ya lleva un sensor sin filtro de paso bajo es rápida en el enfoque o sea una cámara muy seria pequeña pero muy seria es bueno que nos lo comentes porque todo el mundo se ciñe siempre a los mismos baremos las mismas cámaras y cuando viene alguien con algo completamente distinto pues siempre es bueno que se cite yo creo que Panasonic hace muy buen producto y al menos a nivel nacional tiene muy mal marketing pero creo que el producto es muy bueno o sea es un gran desconocido y hacen un producto muy bueno oye tú pones cara que ocurre con Panasonic no con Panasonic no solo con Panasonic pasa con muchos sectores incluso entre los compañeros fotógrafos que hay gente que hace muy buenas fotos y no se vende bien hay empresas que hacen buen material y no se venden bien ese departamento siempre maltratado de todas las empresas de marketing y comunicación que he sufrido yo en mis carnes peleándote con el gerente y con la contabilidad para que te dieran dinero para promoción porque yo iba con un traje y corbata antes lo sabéis te he visto por eso cuando lo ha dicho digo ya está es que siempre pasa igual no me quejo del departamento que tengo muy buena relación no 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 pero al decirlo de Panasonic que hace mal que no es desconocida algo falla algo falla cámara Sony Nikon y Canon y Panasonic ah sí hace cámaras también yo pensaba que lo hacía televisores y bueno o Hasselblad hoy por hoy también es un fenómeno similar bueno Hasselblad ya es de es de JTI los drones compraron la la empresa efectivamente si os si os parece ya que estamos en la mitad de nuestro recorrido del día de hoy vamos a permitir que entre una cuña publicitaria de nuestra asociación dura unos 30 segundos y volvemos otra vez a retomar el tema hasta ahora nuestros cursos de fotografía en Barcelona todos los meses de forma presencial e impartidos por Carlos Mesa realizamos un taller de fotografía básica con cámara reflex un taller de fotografía nocturna y un taller de fotografía con tu teléfono móvil de igual forma desde la asociación fotográfica Planeta Insólito todos los meses realizamos una salida fotográfica dedicada a una técnica y temática y para todos los niveles desde el que está comenzando hasta el que es un profesional ¿Cómo puedes apuntarte a estos cursos y salidas fotográficas? es bien fácil puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cursosfotografiabarcelona.com repetimos cursosfotografiabarcelona.com donde encontrarás todo lo necesario para disfrutar de tu afición la fotografía continuamos y volvemos a otra vez a estar de nuevo aquí online y con nuestros amigos con mi compañero de aventuras José Sanabria con Roberto Alcaraz de Casanova Foto y con Jesús Manuel Montané que enseguida nos hablará de un cierto proyecto ahora que se ha mencionado una salida fotográfica que hacemos en Planeta Insólito cabe mencionar que el día 2 de febrero que sea este próximo domingo estaremos en el museo del ferrocarril de Vilanova porque hay una locomotora nueva que van a poner en funcionamiento y entonces vamos a fotografiar en blanco y negro con filtros de estos rojos y amarillos para después hacer la conversión correspondiente y hacer que vamos que esa fotografía de esas locomotoras antiguas pues sean un orgullo a la hora de poderlas ver dentro de la perspectiva de cada uno de los fotógrafos que van a intervenir yo creo que va a ser una salida muy divertida tengo por aquí un par de cosas más que quería comentar contigo es aquí me pasaste una colaboración con una entidad de referencia fotocoletania si nos puedes dar un poco más de información sí bueno fotocoletania supongo que la conocéis es una fundación que lo que hacen es reforzar el coleccionismo fotográfico y para mí ahora mismo a nivel expositivo es de las salas de exposiciones más dinámicas que hay en Barcelona y están trayendo bueno trajeron a Soul Later ahora mismo tienen la exposición de la movida trajeron a Vivian Mayer o sea ellos van van trabajando siempre con unos niveles de calidad muy elevados y con ellos bueno pues tenemos una colaboración de material de lo que necesitan ellos para producir sus medios audiovisuales todo este tipo de de cosas también les ofrecemos cursos para para sus socios en exclusiva y es bueno realmente es es un placer siempre trabajar con con los amigos de colectania y es gente que es que aprendes muchísimo 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 diario ara ara.cat que por cierto le mando un abrazo a un amigo Marriera Fon que trabaja allí si con el diario ara también o sea dentro de la sección de colaboraciones ellos hacen la verdad es que hacen un campus que es muy chulo en verano bueno este año ha sido lo han tenido que hacerían dos grupos del exitazo que tuvo el año pasado que es un campus de periodismo y entonces van no sé críos que tendrán entre 14 entre menos entre 12 y 16 más o menos debe ser y tocan digamos todas las facetas del periodismo desde la redacción la radio las retransmisiones deportivas evidentemente el fotoperiodismo y en esta parte pues también estamos con ellos aportamos una barbaridad de cámaras las que llevamos aquí sí que es una cesión puntual vas un día pero no sé si este año llevamos 30 o 40 cámaras así para los niños y nada voy y les asisto y está Xavier Bernal que es el director de fotografía del diario y suele traer a dos o tres fotógrafos más y yo les doy un poco la charlita técnica este año lo hicimos en Mercabarna y la verdad es que es súper interesante también ver a los niños que buscan cómo se mueven cómo contactan con la gente la verdad es que sería importantísimo esa vía nueva ahí sí y tanto sería importantísimo hacer algo algo bueno con ellos en Andorra porque también están en Andorra y Andorra es uno de esos sitios un poquito olvidados de la mano de Dios donde muy poca gente se acerca a hacer algún tipo de colaboración y cada vez que viene algo allí la verdad es que los andorranos están agradecidos y ahora punto cada vez está en Andorra no me ha llegado petición la colaboración desde Andorra llegan muchas cada día pero desde Andorra no se ha llegado todavía proyectos que ya hemos cubierto toda esa parte que queríamos hablar contigo y bueno pues nos gustaría saber un poquito cuáles son esos proyectos que no hemos mencionado cosas que detengan entre manos en estos momentos Casanova Foto pues ahora o sea bueno Casanova a nivel el proyecto más grande que viene que vamos a colaborar es el el Fotoforum que esto no sé si conocéis el supongo que sí que se venía haciendo en el auditorio AXA ahí en la IA Diagonal que juntaba el Boda F el Video F entonces con ellos siempre hemos estado colaborando Casanova lo que hacía era un poco bueno gestionar la parte comercial del evento y aportar ponentes a veces porque bueno tenemos buena relación con los distribuidores y a veces podemos conseguir embajadores de peso que den buenas charlas y este año ha crecido mucho la idea es que saltan al Palacio Ferial y y sí que nosotros ahora sí que coordinamos toda la la parte comercial que tendrá el evento y bueno va a ser una maravilla de yo creo que va a ser de los congresos más importantes que se van a hacer en toda Europa durante este año y hay invitados pues como David Alan Harvey o sea hay gente muy 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 bueno hace dos años era Martin Parr el que inauguró el año pasado Samuel Aranda o sea que aunque la mayoría del público venga de segmentos muy 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 claros en la fotografía como la fotografía social o como el New World o segmentos de ese tipo pero a nivel inspiracional siempre intentan traer a fotógrafos referentes de ámbitos muy distintos y la verdad es que es una iniciativa que se ha valorado tanto que este año lo que se ha hecho ya es abrir directamente el congreso a todos los géneros fotográficos yo creo que será será una cosa muy muy importante y ahora estamos pues eso muy metidos en que esto salga adelante también como sea posible ¿cuándo es? es en marzo en marzo pues no mañana no marzo perdón abril te iba a dejar que ahora que te has hablado que le hicieras alguna pregunta final porque ya estamos en estos minutos finales porque queremos hablar también con Jesús a Roberto tú que vienes de ese mundo de la fotografía social y de la fotografía bueno de cierta manera así ¿no? no pero aquello fue una experiencia es que yo a mí en 1987 me reglaron una cámara que la he vuelto a hacer funcionar que se estropeó una Yacica Telelectro de 1972 con exposímetro rapiditas que llevaba de mercurio que ya no se fabrican y lo dejé todo en el año 90 cuando se estropeó y lo he retomado en el 2016 o sea 26 años que no toco una reflex que no es que venga de lo social que me he zampado bodas pero vendiendo las fotos y ayudándole con todas las baterías al fotógrafo y demás yo me dedico más al retrato me pregunta es cómo puedo participar en el fotofestival este José por favor tengo varios tipos de charla para dar hay una muy graciosa que triunfa mucho que el viernes la volví a dar y la di en ruso además porque era para una reunión de gente rusa que había fotógrafos y modelos que era se llama del garaje de casa a la portada de interview en tres meses o sea el título ya lo dice el título ya lo dice todo es así rollo Steve Jobs en el garaje con una maniquí y tres frases de mano de 60 euros a los tres meses haciendo una portada para interview de las dos que hice antes de que cerraran que no cerraran por mi culpa por cierto pero bueno pues eso pues cómo podíamos hacer algo ahí es que ponerme encima del escenario me pone mucho realmente la parte de contenidos la llevan ellos un contacto yo me vendo solo tú no te preocupes yo luego tengo en todo caso quién es el que llevar las charlas sabes que pasa que hay charlas yo no me puedo poner a la altura de alguien que tenga una teórica y una técnica del copón ni lo sé pero es que la mía yo puedo dar una charla motivacional pero motivacional para el que quiera hacerse fotógrafo y tirarlo todo pero tú eres un fotógrafo soltar el fraje y la corbata y decirle a tu jefe que me voy tú eres un fotógrafo o un coach ahí lo he dado ahí es que tengo que abrir una línea nueva de negocio de coaching y motivación porque estoy viendo qué da resultado que hay gente que hace fotos cojonudas no sabe cómo encontrar clientes no sabe cómo empezar no sabe cómo venderse cómo montar una web darse a conocer en las redes sociales mira vamos a hacer una cosa luego al final al final nos vamos a tomar una cerveza con Roberto y si acaso lo hablamos qué os parece si damos ya la bienvenida a Jesús que lo convencimos no vive ahora en España y aprovechando que se encuentra por aquí era muy interesante poder hablar con él de este proyecto documental que tienes entre manos que no sé si está acabado de rodar ya Jesús de rodar prácticamente en cuanto a la edición aún quedan meses la previsión es terminarlo sobre septiembre octubre en concreto vale nos explicas de qué va ese documental y cuál es el título del mismo bien el documental se llama Amal que en árabe significa esperanza y es un documental que trata precisamente sobre el concepto de la esperanza en una zona de guerra en este caso en Siria yo tengo diversos proyectos profesionales con un fotógrafo neozelandés que se llama Wade que tiene un museo de fotografía de guerra en Dubrovnik no sé si habéis oído hablar de él se llama Warforo y estamos bueno trabajando en llevarlo a España es decir que aquí haya una delegación de Warforo Spain y él dentro de las conversaciones que teníamos de repente me habló de la historia de un chico llamado Walid pero vamos como si estuviéramos hablando aquí entre amigos de los cursos que vais a hacer y demás solo que la historia era impresionante espérate como me encantan estas historias voy a decir que nos pongan un poquito de música de fondo por favor tenemos allí pero como desacierten en la música lo tenemos fatal me va a cambiar la voz de repente tenemos una música de Vivaldi por ahí que siempre la ponemos de fondo si se pudiera poner sería fantástico porque es que es necesario para que nos cuentes esta historia sigue por favor pues el asunto es que él de repente me habló de la historia de un titiritero en Sarakip que es una ciudad que pertenece a Itlip que no sé si habéis seguido las noticias últimamente pero ha sido donde se han producido más disturbios en las últimas semanas de hecho casi en los últimos meses y él para conseguir que los niños de esa ciudad no estén constantemente bajo el influjo de los ruidos de los bombardeos y los problemas de la guerra en general pues desarrolló un programa de teatro de calle de teatro de calle con marionetas con lo cual hace seis años este señor espera un segundo que creo que se oye otra una cuña se está oyendo de fondo es Vivaldi lo que queríamos oír si nos lo subes pero hay un rum rum de fondo que es una cuña publicitaria y no es la música bueno pues entonces no nos pongas nada si tenemos problemas técnicos no hace falta quítalo y así seguimos si por favor continúa Jesús pues la cuestión está en que Walid que es este chico con 25 o 26 años en esa época había empezado a hacer representaciones teatrales en las calles con un teatrito de cartón y unos títeres de mano literalmente para conseguir que los niños se olvidasen de los estragos de la guerra me envió toda una serie de fotografías que habían hecho algunos reporteros de guerra de Al Jazeera y de CNN y me quedé completamente perplejo entre otras cosas porque claro yo acababa de volver de Dubrovnik había aterrizado en Barcelona y en fin mi mayor problema es que había una cola interminable de taxis en el aeropuerto mientras que este señor se estaba jugando la vida literalmente para llevar un poco de ilusión a esos niños simplemente encima estando en una ciudad todavía controlada a nivel gubernamental es decir su ayuntamiento legal pertenece a Al Qaeda hoy por hoy que ahí se ha convertido en un partido político y que entre otras cosas lo que hace es prohibir la cultura con lo cual se ha estado jugando la vida durante años y cuando conocí toda esa historia evidentemente porque yo soy cineasta y también hago publicidad pero en fin mi mente es una constante tormenta de ideas conmigo mismo pensé esta es una historia perfecta para hacer un documental y le pedí el contacto y ese mismo día hablé con este señor con Walid Walid Ambo Rashet y fui conociendo un poco más a fondo la historia y me quedé completamente subyugado por su capacidad de sacrificio entonces pensé que el mundo necesitaba conocer eso porque hay muy pocas personas que hoy por hoy se sacrifican por el prójimo porque él realmente no obtiene nada más tiene esa convicción y bueno a partir de ahí pues trazamos un plan para poder grabar en esa ciudad y esas zonas tan peligrosas con equipos locales luego al final ya conseguí ir yo con lo cual me sumé al riesgo de vida al cual estaba siendo sometido él y utilizando pues también básicamente cámaras fotográficas que podían grabar vídeo porque tenían que ser ligeras y correr si había un bombardeo y además eso se matrallaron creo entenderlo correcto sí 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 hace dos meses estábamos cruzando la frontera en coche y tuvimos un serio problema en ese sentido con lo cual todavía me alegro más de verte Carlos yo a ti y yo a ti ya lo sabes en fin a punto estuve de no contarlo pero merece muchísimo la pena y el proyecto en sí además de sobre igualdad habla sobre el poder de la imagen en general y de la cultura especialmente tanto de la fotografía como del vídeo como del teatro en este caso y recientemente hemos conseguido algo que a mí me alegra muchísimo y por lo que luché desde el principio que es conseguir sacar a este chico a Walid de Siria porque estuvo seis años allí pero con la última ofensiva realmente iban a iban a matarle además lo hiciste a través de una asociación catalana correcto efectivamente asociación o fundación asociación asociación y bueno ahora mismo está en Turquía y voy a volar a Turquía dentro de poco para estar con él y va a estar aquí unos seis meses trabajando en un proyecto teatral que es una versión más elaborada de sus obras para que se puedan ver digamos que en el mundo occidental que tú ahora te estás moviendo constantemente por el mundo tú vienes de Viena ¿no? no, no de Budapest ah perdón de Budapest que estás prácticamente instalado allá correcto estoy haciendo otra película estás haciendo una película el mundo de la fotografía ¿cómo es en Budapest? bueno en una de las fotografías en Budapest es como lo era en Barcelona hace 20 años es decir está muy bollante la gente paga por los servicios que se le ofrecen cosa que aquí no ocurre tanto ¿verdad? y uno puede vivir mucho mejor de la fotografía en Budapest que en Barcelona aunque las dos ciudades empiecen por B no tiene nada que ver ¿hace falta pasaporte? no, no, no puedes ir incluso con tu DNI o arrastras incluso porque igual algunos lo van a necesitar al paso que vamos que yo recuerdo que en Barcelona Fotografías habíais hecho de todo tenías un espacio tan grande que habíais hecho fotografías de vehículos dentro de lo que era el estudio de Mercedes sí, sí fotografías de automovilismo de absolutamente todo así es tú que has visto que la fotografía de conflicto y eso también hay un paisano mío de Santa Coloma que trabaja para el New York Times que ha estado ya estuvo dando una ponencia en un festival fotográfico y estuve yo y no me acuerdo del nombre pues yo ahora tampoco caigo Santa Coloma ya lo vas a encontrar rápido Samuel Samuel Aranda Samuel Aranda sí tiene fotos de pre-fots y bueno nos contó una historia allí que me quedé muerto cuando la escuché el tío se ha movido por todos lados por detrás de las trincheras allí yo me estoy planteando seriamente escribir un libro sobre todas mis experiencias allí porque han sido sorprendentes me han cambiado la vida por otra parte me acuerdo de que cuando dijo soy de Santa Coloma digo Santa Coloma y en el New York Times tampoco hay tanto por eso digo un libro de Santa Coloma que acaben en el New York Times y dices hostias oye Jesús yo no te he preguntado sobre una cosa que tú te dedicaste a rodaje de videoclips en el pasado cierto como te sentó la muerte de María y Fredrickson que tú estuviste haciendo videoclips para Rosette qué buena pregunta pues a un nivel emocional me afectó mucho porque tú eras mi amigo sí, sí cierto pero era algo que se esperaba al final el cáncer que arrastraba desde hace años sí, sí entonces era una cosa sabida pero en cualquier caso es como cuando sabes que va a morir cualquiera en tu entorno más cercano y al final pues ese desenlace se produce y fue bueno tuvo consecuencias al final ¿en qué sentido? en el sentido de que bueno había y todavía teníamos ciertos intereses en común y bueno aún estamos resolviéndolos digamos bueno sobre el documental volviendo otra vez a él ¿dónde lo vamos a poder ver? en los cines ¿cuándo? en navidad este año navidad del 2020 en todo el mundo claro estáis en el proceso en el proceso de edición y es un proceso un proceso largo aquí sí, sí pero aquí por ejemplo se podrá ver en unos cuantos cines estándar esa es una de las cosas que hemos conseguido gracias a un distribuidor norteamericano que eso es curioso porque claro se supone que los estadounidenses están al margen de cualquier asunto que tenga que ver con Siria pues conseguimos un distribuidor mundial en Estados Unidos cosa totalmente inverosímil pero lo conseguimos por la calidad del documental y por el peso que tiene la historia de por sí entonces a través de él hemos conseguido que se pueda ver en cines de prácticamente todo el mundo incluso en países árabes pero ahí ya en televisión solo pero bueno no nos podemos quejar en absoluto es un trabajo de un equipo bastante amplio yo soy como la cabeza visible pero hay mucha gente ahí detrás claro es que esto es todo lo que sea producción cinematográfica aunque sea un documental sí porque no es el típico documental grabado con una cámara por parte de un par de personas que están escondidas con una calidad de imagen terrible y que hace con todos los respetos pornografía de la tragedia y es exactamente lo contrario también hay varios segmentos de animación de dibujos animados si recuerdas Carlos también vengo de ese ámbito y algunas de las obras que hace Wallet en la película se ven representadas en ese formato y eso hace que sea una película digamos que de entretenimiento familiar pero que te va a hacer pensar que esa para mí es la clave o sea el entretenimiento por el entretenimiento pues a mí no me interesa ni como espectador ni como autor en ese caso y eso fue también una de las claves que me hizo comprometerme hasta ese extremo con ese proyecto llevar a los cines y a las televisiones y a las cabezas de las personas que hemos olvidado que las tienen en general pero es fácil olvidarlo pensando en Rosalía por ejemplo que se necesitan unos estímulos muy concretos para avanzar tanto por lo que respecta a adultos como por lo que respecta a niños y por eso este documental está entre esas dos tierras digamos está todo ese metraje rodado allí que es no es duro pero te da a conocer una realidad muy alternativa que no te imaginas hasta qué punto es dura y luego esas secuencias animadas que son bellísimas y que podrían pertenecer a una película de Disney digamos de hecho uno de los animadores es uno bueno fue uno de los jefes de animación de Disney en China Kevin Geiger te iba a decir a finales del 2020 es cuando lo se proyectará vendrás aquí a presentarnos en ese momento el documental por supuesto y nos invitarás al estreno por supuesto que sí vale te queremos ver por aquí íntegro íntegro espero volver íntegro a pesar de todas esas fotografías de guerra y todos esos documentales de guerra que todavía te están esperando ahí fuera sí, sí pero después de 30 y pico años Carlos y aún estoy aquí yo creo que seguiré nos veremos con 40 y con 50 bueno danos que ya estamos en la parte final danos alguna dirección donde poder localizarte cómo te podemos encontrar mira tanto sí, sí aparte de el Facebook y el Instagram bajo mi nombre que es Jesús Manuel Montaner con O y sin R porque todo el mundo utiliza Montaner en general tanto en Instagram como en Facebook como decía están los dominios con de las empresas con las que trabajo y que manejo en general una es BarcelonaFotographer.com como decías Carlos y la otra es World Photo Spain que es de la que depende este proyecto vale World Photo Spain .com .com BarcelonaFotographers.com World con A World con A sí World con A de guerra de guerra ahí José has estado muy bien si lo dices todo como se lee mejor ya todo si no ok y lo mismo le digo a Roberto Roberto ¿cómo podemos saber más de Casanova? ¿cuáles son los medios de contacto de todos aquellos que nos estén viendo? bueno a través de la web que es CasanovaFoto.com a partir de ahí hay enlace al blog a las redes sociales al canal de Youtube o sea desde la web está bastante fácil encontrar todo si no el canal de Youtube que es la red social con más seguidores es CasanovaTV o sea CasanovaFotoTV ¿y si alguien quiere contactar con formación? ¿porque quiere presentar algo? ¿o quiere hacer algo? o sea es lo mismo formaciones o Roberto Alcaraz arroba Casanova o formación arroba Casanova de acuerdo pues si os parece lo vamos a ir dejando aquí como ya sabéis actualmente Planeta Fotográfico se emite desde Youtube a mí ya no me quieres desde Youtube a José perdón perdón es que ya tanta confianza das con José venga va danos ahí la josesanabrian.com ya ves tú sencillo además mira que dominio más chulo encontré libre tuve que usar el apellido de mi madre porque Rodríguez hay tantos mira que si alguien te lo coge no no estaba libre completamente como un pájaro de ahí fue la decisión de usar el segundo apellido que es menos común josesanabria.com y ahí hay enlace a todo a las redes al estudio a todo tienes una cosa que es muy fácil dar contigo por las razones que sea es muy fácil dar contigo bueno pues lo que os decía que se los ve desde Youtube que además estamos en directo pero también se podrá ver en diferido que evidentemente estamos en plataformas como iVox iTunes Radio Construyendo Relaciones punto com la página web nuestra Spotify es decir que estamos por un montón de canales en la actualidad y que tenemos 5.000 suscriptores que no está nada mal vamos a dejarlo aquí ha sido un placer estar con todos vosotros muchísimas gracias gracias y a ver como se nos presenta el mes de febrero y a quien entrevistaremos en el mes de febrero nos volvemos a encontrar dentro de un mes gracias amigos por escucharnos hasta otra hasta luego finalizamos este podcast de la asociación fotográfica Planeta Insólito Planeta Insólito Planeta Insólito